La 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 Ven, 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 ven Dime que sientes cuando me ves Se que te mientes tras la PC Mueren si quieren no te besen Si te ofendes por el hueso debe ser Yo ya me canse de ti Mujeres con mas vueltas que ruedan Que van de cama en cama por mi La bitch muere bitch Aunque vista de Z No aprenderás a rapear si sales con el rapero Y me da risa porque ni sales con un novero Pero te enciendes y ves que anda con verde Porque tu cerebro es tan hueco que es lo único que entiende Ahora las groupies quieren cantar No basta con lo mal de la escena nacional Que bad bye Y todavía dicen ser tranquilas Cuando en amigos en común vemos a media movida Hoy hay muchos raperos que la pegan y ha chorao Que han matao, disparao, asaltao y hasta secuestrao Gritando a todo el mundo que son los más underground El tono a mi me dijo el más pendejo, el más callao ¿Eres maleante? ¿Qué haces rapeando? El maleante de verdad está por la calle, está saltando Tú estás en la casa en tu compu chateando Baja pa' Cespeña y pregunta por Marco Sando Y con la base de Ginola se destapa Vine a poner a Cespeña en el mapa Zapa, guata que mis rimas te atrapan Me cierran la puerta, yo rompo la chapa Y hoy en día todos son criminales Hablando en federales, puñales, chistes, metales Tirando palabrotas, ofendiendo a todos los rivales Cuando están al frente dicen na' somos carnales Esto es Inca, tú no entras en esto compay, dale brinca Aquí me lo mamas hasta tu mai, tú eres loco Aquí vinimos a reventarte el coco Unos motros donde nos paremos, formamos el alboroto Esto es Inca, así somos Esto es Inca, plomo es plomo Esto es Inca, dile tono Un día son raperos y otro día son pistoleros Vos poneas de zapatos nuevos y todos tus roperos Que son los mejores y toman todo esto como un juego Pero para mí son unos falsos, roll y tranco de mamajuego Estamos en Lima con el autoestima por encima Con mis niggas soltando benzina Asesina que los extermina, cambiamos de clima Explotamos el sistema, como en Hiroshima Pura gente fina Resqueando con mis niggas, desplazándome en la high Puro chiquiluqui, los partimos en freestyle Si viene una grupi, yo les digo bye bye Represento la pd de sacamente Maracay Les cortaremos la lengua, sin tregua, con balas Cual bagua se juega, la guerra sin pena Suena mi faena en su cara y blan blan Suena la vez que cantar, lo dirá su clan can Suena bamba, viene a arrancarles la labia Así que marca tu cancha, que allí llego sin juego Directo al ruedo, ni el credo, ni tu ego Salvará tu pellejo del fuego Malditos lengua larga, se están mordiendo el anzuelo Escribe el puñá y el verduguillo, voy a clavártelo Te saqué de lejos, soplete Parece externo en busca de billete Cuidado donde te metes Que los fuertes si meten, si mienten, sacan juguete Respeta este paquete desde el peque, en el pepe ¿Qué? ¿Vas a pedir pruebas? No creerás cuando te muevas La cereza fea Cuidado resbala tu suela De la nueva y vieja escuela Guardián de mi muspersuela Cuidado cuando abres la boca Puedes perder una muela Esto es Inca Tú no entras en esto compay Dale brinca Aquí me lo mamas hasta tu mai Tú eres loco Aquí vinimos a reventarte el coco Puros motros donde nos paremos Formamos el alboroto Esto es Inca Así somos Esto es Inca Plomo es plomo Esto es Inca Dile yo no ¡Viva!